The Heartbeats Voy siempre con mi guitarra, entonando acordes de celebración La rumba me está llamando y hay que contestarle con sabor La fiesta apenas comienza, anda prepárate bailador De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol A los que se van, que no regresan Al que nace pa'l rumbero, del cielo le caen las claves ¿Qué te parece? A los que se van, que no regresan Y es que pa'l rumba se nace, te digo, lo que no nace no crece A los que se van, que no regresan Que se queden los que saben bailar, los que se van gozar y después no les besan A los que se van, que no regresan Yo me quedo con lo bueno, con la ricura de toda mi gente Que no regresan El bailarín se ha marchado, pero sus pasos quedan La rumba sigue en la avenida El bailarín se ha marchado, pero sus pasos quedan Movimiento y compas más alegría El bailarín se ha marchado, pero sus pasos quedan Se armó la rumba en el solar Su ritmo queda Su sabor queda Su ritmo queda Su sabor queda Su ritmo queda Hierro, hierro, hierro ¡Eh! ¡Eh! ¡Wiliga! 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 ¡Sabe María Morena! ¡Vamos! ¡Aquí vienen los muchachos de Escocia! ¡Ave María Morena! ¡Lo llevan en la sangre, tú ves! ¡Ave María Morena! ¡Ven, ven los que ven, Morena Santa! ¡Ave María Morena! ¡Morena Santa de Milaguaira! ¡Ave María Morena! ¡Ahí gozaremos la noche entera! ¡Ave María Morena! ¡Ven y ven él, ven y ven él, ven y ven él! ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Sabroso! ¡Que siga la música! ¡Levanta la mano si te gusta la salsa! ¡Levanta la mano si te gusta el som! ¡Levanta la mano si te gusta el rom! ¡Levanta la mano si te gusta el whisky! E-Fa! ¡Me gusta como me besas! ¡Gracias!